Hola compañeros en estudio, bienvenidos a nuestra sección de cultura y entretenimiento. Antes de iniciar con la información les queremos recordar que las oficinas del Claro, ubicadas diagonal al Matachito del Paraguas, continúan prestando sus servicios de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. En datos móviles en línea puedes encontrar diferentes tipos de servicios, ya lo son los pagos de factura, también tenemos equipos financiados sin planes pospago, con planes pospago, ofrecemos todo tipo de servicios de ventas, también contamos con servicio al cliente, donde pueden hacer reposiciones de SIMCAR, reposiciones de equipo, todo tipo de accesorios totalmente originales y con la mejor asesoría en servicio al cliente. Los esperamos en la carrera 11, número 12-04 frente al Matachito del Paraguas. Y en nuestra sección hoy vamos a conocer un adelanto de la producción que próximamente va a estrenar el artista local George Lozano. Gracias por llamar al Instituto de Salud Mental, la entidad más sana para sus momentos de mayor locura. Aló, aló, señor, urgente, urgente, mi esposa se volvió loca, me tiene trapeando, me tiene barriendo, lavando la loza, lavando los baños, urgente, urgente, sáqueme de aquí, llame a los bomberos, a la policía, a todo el mundo. Silencio, ahí viene, ahí viene, ahí viene. La mujer es la que manda, la mujer es la que manda. El artista santandereano George Lozano se encuentra en estos momentos en una campaña de expectativa para lo que será su nueva sorpresa. Invitó a sus seguidores y público en general a estar muy pendientes de sus redes sociales. Hola, ¿qué tal mis amigos de Tele San Gil? Los saluda George Lozano, un abrazo bien grande para todos ustedes y quiero hacerle la invitación muy especial. Estén pendientes de mis redes sociales, George Alexander Lozano, ahí estén pendientes que les tengo una pequeña sorpresa. Dios los bendiga, con cariño, George Lozano. Chao. Síganlo en sus redes sociales, en Facebook, YouTube e Instagram y no se pierda todos los estrenos de este talentoso artista local. Llegamos hacia el final, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, nos vemos mañana con más información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!